En el último vídeo de la nefrona, hablamos de las diferentes partes de la nefrona y de cuáles, podríamos decir moléculas, son reabsorbidas por el cuerpo en las diferentes partes. Y recuerda que en el túbulo contorneado proximal hablamos de la glucosa y de aminoácidos y de sodio siendo reabsorbidos. También hablamos de la parte ascendente del asa de Enle. Hablamos de sales, de sodio, potasio y cloruro siendo reabsorbidas. En el túbulo contorneado distal había calcio y otras moléculas, pero por lo menos en mi mente, cuando lo aprendí por primera vez, me preguntaba, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo bombeamos estas moléculas activamente? Especialmente en contra de su propio gradiente de concentración. Lo que haré en este vídeo es profundizar más en lo que está pasando exactamente en los bordes de estos túbulos para de hecho permitir a estos iones ser transportados selectivamente fuera del lumen o del interior de estos tubos, o ser reabsorbidos del filtrado. El mecanismo es de hecho razonablemente similar en las diferentes partes de la nefrona, pero veamos cada parte porque cada una está reabsorbiendo diferentes tipos de moléculas, y no hablaré de todas las moléculas. Sólo te daré un sentido de las cosas. Empecemos con el túbulo proximal aquí. Si fuéramos a hacer un acercamiento de esta parte, déjame dibujar el interior de una nefrona. El interior de una nefrona podría verse algo así, este es el interior. Aquí es donde está nuestro filtrado, justo aquí. De hecho, déjame dibujarlo un poco diferente. Dibujaré el interior de esta manera. El túbulo proximal tiene estos pequeños bordes que sobresalen, algunas veces conocidos como bordes en cepillo. Déjame escribir esto. Esta parte interna es nuestro lumen, este es el lumen. Ahí es donde está el filtrado. El filtrado glomerular viene en esta dirección, este es nuestro filtrado. Este, como puedes imaginar, es el interior de la nefrona. Y luego los bordes del túbulo están hechos de un conjunto de células. Esta de aquí es una célula, aquí está otra célula, esta es otra célula. Obviamente, esta es una sección transversal. De hecho, debería de ser como un cilindro. Irá alrededor de esta manera. Esto es sólo para darte una idea. Ahí hay otra célula. Tal vez este es el lado basal, justo aquí. Y cuando decimos basal, podemos imaginar que es como la base de una célula. Esas son palabras importantes que aprender. Tecnicismos. El lado de las células que está encarando el lumen o que está encarando el interior de nuestro túbulo, este es llamado lado apical. Apical. Y a este lado, normalmente se le conoce como lado basolateral o lateral basal. O esta membrana, si ves esto como membrana, será la membrana basolateral. Y estos mismos nombres se usan sin importar en qué parte de la nefrona esté en estos lados. Si en la proximal, o en el asa de Enle, o en la distal. En el otro lado de las células tenemos nuestros capilares peritubulares. Y ese es otro tecnicismo. Nuestros capilares peritubulares se ven de esta manera. De hecho, también son células. Los dibujaré de esta manera. Son porosos. Esto de aquí es de hecho flujo sanguíneo. Esto de aquí es sangre. Esto de aquí es sangre. No dibujaré con muchos detalles las células de las paredes capilares, sólo quiero darte la idea de cómo las moléculas son transportadas fuera del lumen. ¿Cómo son reabsorbidas de manera selectiva? Este es el capilar peritubular. Y nuevamente es un tecnicismo, pero peri significa alrededor, como en perímetro. Peritubular significa alrededor de los tubos. Estos capilares van alrededor de los tubos. Si fuéramos a mostrarlo en esta imagen, tenemos estos capilares que van alrededor de los tubos. Así que cuando las moléculas son secretadas o reabsorbidas fuera de las nefronas, irán adentro de esos capilares. Esta es nuestra membrana contorneada proximal. Ahora pensemos en lo que pasa con la glucosa. Lo que pasa es que de hecho tenemos bombas de sodio potasio en el lado vasolateral de estas células. Esta es una bomba de sodio potasio. Solo dibujaré una aquí. Quizá quieras ver el video de la bomba sodio potasio, tengo todo un video explicándola, pero la idea aquí es que el sodio... Déjame dibujar partículas con carga T más uno ahí. Se enlazan al interior de esto. El ATP llegará y cuando se enlace a la parte adecuada de esta proteína, cambiará su forma, su conformación y después la proteína esencialmente se cerrará de este lado y se abrirá de este otro y mandará. Cuando está en esa conformación, el sodio no quiere enlazarse tanto a la proteína y saldrá. Cruzará la membrana vasolateral y luego llegará a la sangre. Y en el caso contrario, cuando la bomba sodio potasio está en esta configuración abierta, la dibujaré aquí. Cuando está en esta configuración abierta, hice todo un video acerca de esto. En este punto, el potasio quiere enlazarse a ella. Al potasio le gusta enlazarse a ella, quizá se enlaza por aquí. Esta es una simplificación, eso hace que la proteína cambie su conformación. No requiere ATP en ese punto y regresa a esta conformación. Y luego el potasio ya no quiere enlazarse y es liberado porque la proteína ahora tiene una forma distinta. La idea general es que el sodio se enlaza, el ATP se enlaza, el fosfato del ATP se va, eso cambia la geometría de la proteína a esta. Ahora el sodio quiere ser liberado y ahora el potasio se quiere enlazar. Cuando el potasio se enlaza, regresamos a la conformación original. Y el producto final de esto es, tenemos al sodio siendo expulsado de la célula y tenemos al potasio siendo bombeado al interior. Y este es transporte activo. Transporte activo. ¿Y por qué es transporte activo? Porque usamos ATP para mover al sodio en la dirección contraria de su gradiente de concentración, para seguir bombeando al sodio fuera de la célula. Y luego el potasio ingresa, puedes casi imaginarlo pasivamente. No necesita ATP y esa es la razón por la cual esto es conocido regularmente como ATP-asas, sodio-potasio, lo que significa que es una proteína o una enzima que rompe ATP. Rompe ATP y utiliza esa energía para cambiar su forma, para bombear al exterior sodio y al interior potasio. Este es sólo un repaso de lo que aprendimos en esos videos, pero ¿cómo nos ayuda eso a, por ejemplo, sacar glucosa de nuestro lumen? Bueno, tenemos otras proteínas por aquí y sólo haré el ejemplo de la glucosa. Digamos que tenemos una proteína aquí y llamamos a esto... el término general para esto es cotransportador o simplemente cotransportador. Cotransportador significa que transfiere dos tipos de moléculas en la misma dirección. Cotransportador significa que una molécula quiere atravesar debido a su gradiente de concentración y la otra molécula como que lo acompaña en el paseo. Así que puedes imaginar que estamos bombeando hacia afuera activamente sodio. Y si estamos bombeando sodio hacia afuera activamente aquí, en el lado vasolateral, eso hará que tengamos una baja concentración de sodio en este espacio de por acá, una baja concentración de sodio ahí. Entre más bombeamos al exterior, esto será menor, hasta que finalmente será menor que la concentración de sodio en el lumen. Así que el gradiente de concentración del sodio, si el sodio... si no hubiera membrana aquí, el sodio querría atravesar esto para de alguna manera sustituir a todos los sodios perdidos acá. El sodio querría cruzar si no hubiera barrera. Y las células aquí quieren tomar ventaja de que el sodio quiere fluir a favor de su gradiente de concentración, el cual está sucediendo debido al transporte activo de aquí. Pero utiliza esa energía del sodio que es el sodio que fluye a favor de su gradiente de concentración, para de hecho transportar, en este caso, para también transportar algo de glucosa. Para visualizarlo, puedes imaginar una proteína en esta membrana apical. ¿Tengo una proteína así? Esto es sólo para tener algún tipo de visualización. Quizá tienes más sodio en este lado que en este lado. Es más probable que el sodio se enlace aquí, quizá la glucosa se enlace aquí. Esto es sólo una simplificación, pero cuando se enlazan, esta proteína cambiará su forma, cambiará su tamaño para parecerse más a esto. Cuando se enlazan, y ahora el sodio estará acá y la glucosa estará acá. Estamos esencialmente en el interior de la célula ahora, y en esta conformación no quieren enlazarse tanto a aminoácidos o demás cosas que estén en la proteína, y son liberados. Cuando son liberados, entonces la proteína cambiará su forma otra vez de regreso a esta conformación de aquí, y puede repetir el ciclo nuevamente, pero todo esto está estipulado en la idea de que hay más sodio aquí para toparse con este punto, para hacer que esta reacción ocurra. El sodio fluirá a favor de su gradiente de concentración, está llevando a la glucosa de paseo, y esencialmente la concentración de glucosa se elevará aquí. Y si hacemos esto poroso a la glucosa, para que la glucosa pueda atravesarlo, y entonces luego la glucosa, si esto se torna lo suficientemente elevado, simplemente fluirá a favor de su gradiente de concentración hacia la sangre, es decir, fluirá gradiente abajo. Y exactamente este proceso está pasando, quizá no exactamente con la glucosa, pero en toda la nefrona. Si vamos al asa de Enle, si vamos a la parte ascendente justo aquí, donde intentamos quitar a las sales, es la misma idea, déjame dibujarla. Digamos que eso de ahí es el lumen. Esta es una célula que hace la pared de lumen. Estamos en el asa de Enle ahora, y tienes una bomba de sodio-potasio aquí. Tienes al sodio bombeado hacia afuera y al potasio bombeado hacia adentro. Pero de hecho, los canales de potasio tienen fugas, por lo que el potasio puede por lo regular moverse en cualquier dirección. Por eso, lo que le sucede al potasio no es tan importante. Pero entonces la concentración de sodio se vuelve baja aquí. Tenemos nuestros importadores aquí, un importador aquí, justo como en la glucosa, pero esta vez el sodio quiere entrar, justo como con la glucosa. Pero aquí intentamos transportar iones de cloro y potasio, así que eso es lo que vamos a unir, eso es lo que va a aprovechar el gradiente de concentración del sodio. Tendremos potasio y tendremos iones de cloro, y de hecho, este importador aquí es llamado cotransportador sodio-potasio-cloro, o NKCC2, por sus siglas en inglés. Y de hecho es la segunda variación que obtienes en la parte ascendente del asa de Enle. Al final de cuenta acabarás con mucho cloro aquí, de hecho potasio en ambas direcciones, pero mientras esto sea poroso al cloro y esta concentración se vuelva lo suficientemente alta, el cloro saldrá y ayudará a hacer a la médula tan salada junto con el sodio. Lo mismo ocurre en el túbulo contorneado distal, ahí se trata más bien de calcio, y el mecanismo es un poco diferente. Si estamos en el túbulo contorneado distal, estos bordes que sobresalen, estos sólo están en el túbulo contorneado proximal, estos bordes de cepillo. Pero acá, y sólo para que lo sepas, este concepto donde usamos un gradiente de concentración que está siendo conducido por una especie de transporte activo para transportar otras moléculas, este es llamado transporte activo secundario. Trans-porte-activo-secundario. Es bueno saberlo. Y luego terminando en el túbulo conformado distal, digamos que este de aquí es el lumen, tenemos células en ambos lados de eso, creo que entendiste la idea general, el distal es un poco diferente. Digamos que esta es la célula y este es un capilar peritubular, esta es nuestra sangre. Lo que tenemos aquí es que nuevamente estamos bombeando sodio hacia afuera con la bomba sodio-potasio. Hay un vídeo entero de ésta y bombea potasio al interior, así que terminas con mucho sodio con mucho sodio aquí. La membrana apical que encara al lumen es porosa al calcio, la misma concentración de calcio que haya aquí estará acá. Aquí tienes tus iones de calcio, justo así, flotando alrededor, y aquí lo que tienes es un antiportador. Nuestra concentración de sodio en la sangre será elevada, porque lo seguimos bombeando hacia afuera. Y entonces, si dejas que el sodio fluya a favor de su gradiente de concentración, volverá a entrar. Entonces, quizá aquí tienes algo de sodio que fluye a favor de su gradiente de concentración. Entra nuevamente, y luego cuando el sodio ingresa, puedes imaginar esto como algún tipo de puerta rotatoria. Hace que el calcio salga. Puedes intentar visualizarlo por ti mismo. ¿Cómo una proteína haría eso? Imagino un tipo de puerta giratoria. El sodio hace que la puerta gire, el calcio está en la otra parte de la puerta y este es aventado. Este es llamado antiportador, porque va en diferentes direcciones, pero nuevamente es un transporte activo secundario, porque la única manera en la que este puede funcionar es si tenemos transporte activo mediante ATP, si tenemos transporte activo de sodio fuera de la membrana basolateral en todos estos casos. Espero encuentres esto útil. Es más detallado de lo que normalmente encuentras en cómo la nefrona está bombeando moléculas fuera de lumen a capilares peritubulares, pero para mí hace los conceptos mucho más concretos, me ayuda a interiorizar lo que la nefrona está tramando. No. 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 No.